hola niños hola niños hola mamá papá y cuidadores el día de hoy hablaremos de la importancia que los niños le dan a los objetos que están a su alrededor y como ellos transforman y le dan vida a esos objetos ellos con una caja pueden hacer como que es una nave interplanetaria o con una casera pues la pueden utilizar como un tambor o la pueden utilizar una mecedora como si fuera un carrito ellos imaginan ellos juegan con todo lo que esté a su alrededor muchas veces no ocupan ni el celular ni la tablet ni la computadora ni el xbox realmente no ocupan juguetes caros simplemente imaginación yo le pregunto a usted mami usted papi a que jugaban antes seguramente se acuerda le voy a proponer un juego para que usted lo haga con su niño con su niña con la historia en familia como se llama ese juego se llama la papa caliente lo podemos jugar con un trapo lo podemos jugar con una pelota con un balón lo podemos jugar hasta con el control de nuestro nuestro televisor aquí la cosa es divertirse y yo canto y ustedes van pasando el objeto aquel que diga papa caliente es el que perdió jugamos ahora jugaremos a la papa caliente hacemos una rueda y la pasamos todos y cuando se detenga la música señores aquel que ahí la tenga se sale de este juego pasa la 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 papa caliente ahí lo paramos ahí lo paramos aquella persona que se quedó con ese objeto ya sea el trapo control de la televisión una pelota al cualquier objeto un oso de peluche ese va a perder y se queda momentáneamente fuera del juego seguimos jugando y después el que pierde sale y el otro que estaba descansando entra de acuerdo pero lo vamos a vamos a hacer una pequeña variación cómo le vamos a hacer cómo le vamos a hacer vamos a ir pasando el objeto pero en lugar de recibirlo y pasarlo lo recibo y lo paso por atrás de mi espalda y luego lo paso la otra persona que lo recibe lo toma lo pasa por atrás de la espalda y lo va pasando así sucesivamente jugamos ahora jugaremos a la papa caliente hacemos una rueda y la pasamos todos y cuando se detenga la música señores aquel que ahí la tenga se sale de este juego pasa la pasa la pasa la pasa la pasa la pasa la pásala 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 papa caliente ahí nos quedamos ahí nos quedamos muy bien vamos a ponerle un poquito de más más velocidad vamos a ver cómo nos sale pasándola muy rápido aquella persona que se le caiga el objeto va a perder también atención porque va más rápido ahora jugaremos a la papa caliente hacemos una rueda y la pasamos todos y cuando se detenga la música señores aquel que ahí la tenga se sale de este juego pasa la 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 papa caliente muy bien espero que les haya gustado mucho este juego háganlo háganlo y seguramente se van a divertir todos queremos ganar seguramente alguien va a querer hacer trompa pero vamos a decirle vamos a jugar vamos a divertirnos que gane que tenga que ganar y que pierda que quien tenga que perder entonces si vamos a divertirnos y fuera el aburrimiento porque esos juegos se pueden hacer en cualquier parte de la casa donde estemos los de la próxima clase bye bye